Y qué alegría, desde hace mucho tiempo no teníamos una visita tan importante y tan especial aquí en nuestro mundo novelero de Terra y hoy le doy la bienvenida a Fernando Colunga, que estoy contentísima de que estés aquí. Muchas gracias. Te trae un proyecto maravilloso que es una obra de teatro, cuéntame de ella. Pues mira, te cuento, el proyecto que estoy haciendo, les cuento a todos ustedes, se llama Manos Quietas, es una comedia, una comedia española donde, como yo digo, representamos la facilidad del ser humano de meterse en problemas. Que la tenemos todos, claro. Sí, cómo no. Intentando quedar bien o intentando que las cosas caminen de acuerdo a como nosotros las queremos, tenemos la facilidad de meternos en toda clase de enredos. Tú eres un actor casi que exclusivamente de novelas, es lo que más hemos visto en tu carrera, pero ¿por qué te dan ganas de regresar a hacer teatro que habías hecho hace tiempo? Mira, justo es eso. Yo regularmente, bueno, conduzco eventos, hago cine, teatro, teatro sí hacía regularmente, no acá, no acá en Estados Unidos. Pero en México. Por cuestiones a veces de las grabaciones o por cuestiones de tiempo, a veces es difícil estar saliendo o poder arrancar un proyecto fuera por los compromisos. En este caso, bueno, pues se dio de esta forma, lo platicamos con el productor, la idea fue arrancar acá, hacerlo exactamente al revés, arrancarlo acá y luego llevarlo para México, hacer una gira internacional. De hecho, por ahí, para el próximo año tenemos Venezuela, tenemos Puerto Rico, tenemos varios lugares, pero la idea era caminar la Unión Americana, pues para poder tener justo este acercamiento con el público que nos favorece viendo las telenovelas. Y antes de que hablemos de cuáles son las ciudades que tú vas a visitar, quiero que me cuentes un poquito de cómo es tu personaje, porque es muy diferente a lo que te hemos visto en novelas, que es dramático, romántico, conquistador. Aquí es todo una cajita de sorpresas. Pues es un hombre que, como les cuento, se mete en un enredo a raíz de tratar de lograr un objetivo y además tratar de quedar bien en una escuela a la que llega y a partir de ahí se desarrolla todo este enredo. Evidentemente, lo que les puedo contar es que van a ver algo diferente a lo que ven clásicamente en un melodrama, porque el melodrama, bueno, pues nos tiene sujetos a cierto parámetro, ¿no? En el cambio aquí de una comedia, bueno, la comedia nos da mucho más libertad. No quiere decir que no se sigue un texto, se sigue un texto al pie de la letra, pero con otro contenido y con otra libertad actoral, digamos, en ese contacto público-actual. Y aparte tú con toda la experiencia que tienes, que para ti no debe ser fácil, no debe ser difícil, al contrario, improvisar, me imagino que te retroalimentas de lo que el público está expresando en ese momento, ¿no? Sí, fíjate que estas son las obras que, aunque pudieras en algún momento improvisar ciertas cosas, son obras muy precisas, son obras que nosotros decimos que son obras como si fuera un mecanismo, un engranaje en el que los actores que estamos en escena estamos con frases una tras otra, una frase lleva a la otra y a la situación, entonces no puedes estar cambiando ni haciendo, son obras que tienen un grado de precisión, pero de veras milimétrico. Y además es una obra, curiosamente, de este teatro que se maneja ahora, de este teatro nuevo, que se desarrolla en un solo acto, es una obra muy intensa. Ok, o sea que no tienes lo que tenemos en todas las obras, que es un intermedio donde descansas, repones energía, sino que te botas. No, aquí empezamos al 200% y acabamos al 200%, yo digo que la obra para mi visión como actor es un torbellino, una vez que arranca la obra empieza a girar, a girar, a girar y no para, ni para el espectador ni para el actor, hasta que salen las letritas de girar. Bueno, vamos a hacer un recorrido por el mapa de los Estados Unidos, porque te presentas no solamente en Miami, pero en otras ciudades, cuéntame cuál es. Sí, mira, aquí tengo mi acordeón, por eso tengo mi acordeón aquí. Me presento el jueves 3 de noviembre en Bronzeville, en el UTV Art Center, el viernes 4 de noviembre en McAllen, en el Civic Center. Ya te vas para Texas. Así es, después venimos para acá, 11, 12 y 13, a Miami, en Coral Gatewood. Así es, en el Teatro Trade, que es un teatro muy famoso, a California. Así es, nos vamos a partir 2, 3, 4, 9, 10 y 11, por el momento a Los Ángeles, y después, bueno, ya les iremos diciendo qué otras. Eso es de diciembre. Eso es diciembre, sí. Claro, porque no vi a mi estar aquí en Miami. Sí. Oye, te veo sacando un sopletico, quiere decir que la cuestión de la memoria... Ya puedo guardar mi... Quiere decir que la cuestión de la memoria está ahí medio... No, mira, lo que pasa es que como yo no produzco, yo las fechas no las manejo. Entonces, yo como digo, yo todo lo que sea actuar, todo lo que sea mi personaje, si tú me dices los demás textos de la obra, yo me sé todo. Pero ya cuando se tratan de fechas y el negocio, eso lo hace el productor. Pero como no está con nosotros, tengo mi anotito para decirles. Qué bien, eso no lo puedes tener en un escenario cuando estás en vivo. ¿Cuál es la diferencia entre grabar una novela y de aprenderte un texto tan largo de una obra de teatro de corrido? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te preparas? Mira, en realidad todo tiene su magia, porque como yo siempre digo, bueno, en las telenovelas uno tiene la posibilidad del corte, de volverlo a hacer. Pero cuando... Ustedes no lo deben saber, se los comparto. Cuando nosotros estamos en una producción como... Lo que me querías preguntar es Soy tu dueña. Como en Soy tu dueña, que tenemos los horarios tan apretados, que trabajamos 12 o 14 horas diarias, que trabajamos todos los días, de lunes a sábado, a veces también los domingos. Tampoco creas que se puede estar corte y corte y corte y corte y repite, porque no, no podríamos terminar. En realidad las escenas se hacen casi todo el tiempo, quedan y quedan y quedan, y son pocas las que solo que hay algo que el director vea que dramáticamente es opuesto a lo que estamos haciendo, se repite. Lo que no, tiene que ir de acuerdo al ritmo de grabación. No hay una diferencia, creo yo, fundamental, porque tú tienes que mantener en la televisión una atención del público durante seis meses a un producto, a la distancia. Sí. Lo cual requiere, bueno, pues de una proyección muy intensa, para que el público, pues al día siguiente tenga ganas de ver qué estamos haciendo. En el teatro, bueno, es una proyección obviamente más directa, es un contacto totalmente en vivo, el que tenemos, un contacto inmediato, el cual también requiere, obviamente, de una atención y de ir consintiendo al público, pues para que tenga su tiempo de reírse, su tiempo de pasársela bien y gozela que está bien. Hay que anotar que en todas las novelas tú tienes una mujer a quien enamorar y que está enamorada de ti, pero en la obra de teatro también tienes tus galanas. Tú eres el galán en las novelas, pero en la obra de teatro tienes tus galanas. Bueno, mira, tengo... Y son actrices muy conocidas. Sí, fíjate, te cuento. Trabaja conmigo, gente que es muy conocida, pues, es y querida, es Giselle Blondet, está trabajando Lorena Rojas y está trabajando también mujer Aileen Mujica. Aileen Mujica, que la conocemos por ser villanísima. Nos acompaña también Johnny Lozada y te puedo decir que volvemos a lo mismo de esta magia del teatro. Los compañeros y los servidores estamos haciendo un trabajo que a lo mejor difícilmente lo va a ver la gente en telenovelas o en la televisión. El teatro, bueno, nos asopla. Qué maravilla. Bueno, pasando un poquito a la parte romántica, tú tienes tus galanas en el teatro, pero sin embargo eso es fantasía. Nosotras, todas tus admiradoras, siempre hemos pensado y nos hemos hecho la pregunta de ¿cómo le hacemos para conquistar a Fernando Colunga? ¿Qué tiene que saber una mujer para que tú caigas rendido a nuestros pies? No, pues es muy sencillo. Aparte de romper la silla y que te caigas, ¿no? No, mira, les digo que yo no tengo una receta de cocina, en realidad yo creo que cada quien nos identificamos con mis amigas, con si yo conozco una mujer, nos identificamos por diferentes cosas, nos llama la atención diferentes cosas. Yo todavía no tengo una receta en la que diga tiene que cumplir con estos puntos, no. O sea que tú compartes la teoría de la física química. Por supuesto, yo me comparto más la química que la física. ¿Oh, sí? Primero la química y ya la física se da sola cuando hay buena química. De eso no quiero detalles, bueno, sí quiero detalles, pero sé que no te dejan hablar de eso. Bueno, no te puedo decir sin que me cuentes por favor acerca de proyectos. Primero hablemos de Soy tu dueña. Fue la novela más vista en los Estados Unidos en toda la historia de nuestra televisión hispana. ¿Te imaginabas que eso sucedería? Mira, nosotros entramos a los trabajos siempre con la idea, bueno, de hacer un proyecto que sea puntero, que tenga contenido. Obviamente cuando nos sentamos a estas lecturas, cuando nos sentamos con un productor, cuando se explica el proyecto, bueno, pues lo que se busca es que sea un proyecto que tenga impacto. Pues sí, pero también que divierta, que entretenga a la gente, que promueva los valores, porque obviamente las novelas, bueno, pues son muchas veces a mucha gente son de influencia de cómo seguir su vida o sus decisiones. Y obviamente, bueno, pues como te digo, lo hacemos tratando de buscar que tenga un fondo, un contenido y que se convierta en la número uno. Bueno, que eso suceda, bueno, eso ya, pues la última palabra la tiene la gente que está detrás de esa cámara. Afortunadamente sucedió con Soy tu dueña, pero yo creo que siempre que arrancas un proyecto tienes que pensar en qué va a ser el mejor. Que es lo que nosotros hemos visto precisamente con esta telenovela. Después de hacer algo tan exitoso, es difícil escoger un proyecto nuevo. ¿Estás en eso? No, es dificilísimo. Yo siempre digo que yo cuando termino un proyecto en mi carrera estoy más preocupado que cuando lo empecé, porque digo, bueno, ¿con qué sigo, no? Ya sea teatro, ya sea una conducción, ya sea una película, ya sea otra telenovela, bueno, que sea el compromiso, que se vuelve con el público. Fíjate que no, el compromiso con el público es el que se vuelve más grande. Tú, bueno, tú te arreglas de otra forma contigo mismo. No, siempre me preocupa que el público la siguiente vez, bueno, diga, vi un personaje diferente, me trató bien el personaje, me gustó la historia, porque además hay que dejar claro que las telenovelas no las hace una sola persona. Hacemos un equipo muy grande de gente que está delante y detrás de las cámaras. Entonces es un esfuerzo de muchísima gente para que la gente se la pase bien. Bueno, al público lo tratan bien las telenovelas, a ti esperamos haberte tratado muy bien aquí en Terra. Antes de irnos, quiero que por favor vuelvas a hacerle la invitación a la gente para que vaya a ver tu obra de teatro, manos quietas. Ok, las fechas ya se las dije, porque si no vas a decir que cómo es posible que otra vez no diga las fechas. No, bueno, los invito a que vean manos quietas, estoy seguro que se van a pasar un rato muy agradable. Es una comedia para disfrutar, pero para también pensar. Tiene sus cositas que pasan por ahí. Tiene, como tú dijiste, cosas que regularmente, bueno, pues a los compañeros y a un servidor no nos ven hacer regularmente en las telenovelas. Y creo que esto no nada más va ahí, sino que va un poquito más allá. Bueno, ya ustedes lo vieron. Viene con obra de teatro, imagino que traes novela por ahí, ¿no? ¿Ya tienes algo en puerta? Mira, estoy viendo algunas cosas, pero no quiero desviar mi atención de la obra, porque se necesita de verdad mucha atención para un proyecto como este. Pues estaremos pendientes de tu obra de teatro, de tu nueva novela y de todo lo que venga. Gracias por haber estado y por haber aceptado nuestra invitación. No, pues muchísimas gracias, gracias a todos y el beso para que se los mandes de regreso. Largo. Soy la envidia. Muchas gracias. Chao.